Hay una frase que me ha dicho Andrés que se me ha quedado grabada Aquí somos 600 presos y ninguno es rico Algunos dirán que esta frase simplifica la realidad Bueno, quizá la simplifique, pero es la verdad Y creo que expresa muy bien la realidad de este país Hemos visto como el señor Blesa y el señor Rato siguen libres Hemos visto como el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra Y sin embargo Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel Creo que este país ya no aguanta más una dinámica más propia del siglo XX que del siglo XXI Andrés me ha dicho que no hable solamente de él Que hable de la situación de las presas y de los presos Me decía que la situación sanitaria podría mejorar Que los presos se ven en una situación que contrasta, por ejemplo, con el de las cárceles en Cataluña Y en el País Vasco donde tienen dentro sus propios centros de salud Y que eso crea una situación impropia en la cuarta economía del euro como es España Creo que es una vergüenza que en nuestro país los responsables de haber rescatado con dinero público a los bancos Los responsables de la corrupción, los responsables del saqueo Sigan viviendo como reyes y disfrutando de la impunidad Mientras que personas justas como Andrés Bódalo tienen que pasar sus días en la cárcel Se hará mucha demagogia, se mentirá mucho sobre este caso Pero nosotros lo tenemos claro Estamos con Andrés, estamos con la justicia Y ojalá hubiera menos gente pobre en las cárceles Y ojalá algunos de los ricos que nunca han estado dentro Conozcan lo que es una cárcel